La gobernación de Arauca hizo un acompañamiento a la Comisión Humanitaria desde el municipio de Tame hasta la capital araucana en la vía de la Ruta de los Libertadores. No se presentó ningún bloqueo con la caravana humanitaria. La Administración Departamental de Arauca resaltó que los manifestantes en esta región del país han sido pacíficos. El corredor humanitario fue por las Fundaciones de Derechos Humanos del Departamento de Arauca. Lo primero que hay que decir es que en el Departamento de Arauca hay que resaltar que en todo el medio de protesta y todo el medio del derecho a decir lo que se siente y las necesidades, Arauca tiene un comportamiento ejemplar. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de alteración en el orden público, la manifestación ha sido pacífica y eso nos ha permitido que el Departamento pueda estar en total tranquilidad. La idea del corredor humanitario, y hay que resaltar que nace de la misma sociedad, en asociaciones como la Joel Sierra y el CPDH, Comité Permanente para la Defensa de Derechos Humanos, quien desde esa iniciativa y el acompañamiento de la ONU de Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo, de la MAPOEA y el acompañamiento de la Gobernación Departamental, estas dos personas que representaron fueron y lograron hacer diálogos en el Departamento del Casanare. Nosotros hoy, cuando nos dan la buena noticia que el combustible empezó a pasar por por, estuvimos esperando los entames para hacer un acompañamiento de este combustible. Según el asesor de paz de la Gobernación de Arauca, Esteban Mosquera, en Yopal, Casanare, se realizará una nueva reunión para que autorice un corredor humanitario permanentemente. Se logró establecer una reunión donde asistirán también el CPDH, la Joel Sierra, la ONU de Derechos Humanos, Defensoría del Casanare, la MAPOEA, la Gobernación de Arauca, para ir a hacer el acompañamiento y hacer la solicitud de que se active el corredor humanitario de manera permanente, como lo decía el representante de la CPDH ahorita, por lo menos una vez a la semana, porque la prioridad es lo básico en la sociedad, los detalles, los alimentos, combustibles y temas que permitan abastecer al departamento y tener la normalidad de su territorio. El funcionario manifestó que en la vía TAME-Arauca no se presenta ningún tipo de bloqueo durante el corredor humanitario. En este momento, el día de hoy, desde que nos trasladamos desde TAME al municipio de Arauca, no tuvimos ningún bloqueo, ningún tipo de dificultad, no hubo nada en la vía. La verdad, la gente está muy contenta por esta gestión que se logró desde las sociedades y es poder traer el combustible. Nosotros en Arauca, repito, las marchas que se han tenido han sido de manera pacífica, que no han obstruido el funcionamiento normal o el comportamiento normal de la sociedad. La idea es que se abra un corredor humanitario una vez a la semana y puedan ingresar combustible, verduras y demás productos de la canasta familiar.